33 deportistas uruguayos participarán en 8 disciplinas de los Juegos Olímpicos de Londres, en su mayoría hombres y futbolistas. Los deseos de traer medallas al país se multiplican, pero también está el desafío personal de bajar marcas nacionales y sudamericanas. La atleta Débora Rodríguez tiene 19 años, competirá en los 400 metros valla y desde muy pequeña se mostró interesada por el deporte. A los 4 años, de la mano de sus padres, ambos exdeportistas, comenzó a practicar deportes y nunca paró. La corredora fue medalla de oro juvenil en los Juegos Sudamericanos, además de medallista de bronce en los Panamericanos. El también corredor Andrés Silva nació en Tacuarembó y en su adolescencia debió mudarse a Maldonado por cuestiones laborales. Según reconoció, en esos años no tenía idea de lo que era el atletismo, hasta que en el liceo una profesora vio su potencial y lo alentó. Más adelante, el entrenador Andrés Barrios lo tomó como pupilo y lo entrenó. Una de sus mejores marcas fue en el año 2007, en el Mundial de Osaka, Japón. Esta es su tercera participación en los Juegos Olímpicos y de manera consecutiva. Estuvo en Atenas 2004 y Beijing 2008. En Londres 2012 habrá dos folia, Andrés y su hermano Alejandro, compitiendo en vela. Ambos heredaron de su padre la pasión por la náutica y desde muy pequeño desarrollaron sus habilidades. Participaron además en Atenas 2004 y Beijing 2008, donde Alejandro fue abanderado olímpico. Andrea es llamada cariñosamente por su familia Pandi y fue quien quebró la racha de ocho años, en lo que las mujeres no lograban el cupo directo en los Juegos Olímpicos. Rodolfo Collazo nació en la ciudad de Rosario, departamento de Colonia. Estudió educación física y en su niñez comenzó a forjar su espíritu deportista, que lo llevó a continuar su carrera en Remo, en Montevideo. Compitió en Atenas, fue plata en los Juegos Panamericanos 2003 y en el Sudamericano 2002, entre otros premios. A los seis años Jorge Soto comenzó a practicar ciclismo por influencia de su padre, que más adelante lo llevó a las carreras barriales en el departamento de Salto. Ganó varias etapas de la Vuelta Ciclista del Uruguay y de Rutas de América. Con la selección uruguaya fue vicecampeón para Americanos Sub-23 en ruta y contrarreloj en el año 2005. Juan Romero compite en la categoría de 91 kilos, pesa 88 y mide 1,88 metros. Confirmó su clasificación a los Juegos Olímpicos para competir en Judo en abril de este año, donde obtuvo el quinto puesto en el Campeonato Panamericano de Montreal. Entrena desde los siete años en el Club Olimpia de Colón y esta es su primera experiencia olímpica. El coloniense Emiliano Dumestre competirá en la especialidad de Remo. Fue campeón sudamericano en el año 2010 en Medellín y en los últimos años se convirtió en un gran compañero de Rodolfo Collazo. Dumestre participó en los Juegos Panamericanos y también en los sudamericanos. Su pasión por la natación surgió en la infancia. Gabriel Melcolián es un deportista exigente en su preparación física y alimenticia. Una fractura en una mano lo dejó fuera de la pelea por clasificar para Beijing y ahora en natación le da la revancha. Es su primera experiencia olímpica y sin su hermano Martín. La también nadadora Inés Remersaro se formó deportivamente desde muy joven en el Club Iguá. A los siete años fue su primera competencia. Está instalada en Estados Unidos, lo que le permitió perfeccionar su técnica. El tirador Rudy Lausarotz fue el último de los olímpicos en sumarse a la delegación tras recibir una invitación de la Federación Internacional. Nació en Jung, pero se trasladó de pequeño a Nueva Albecia, Colonia. Desde hace cuatro años se desempeña en este deporte y vivirá en Londres su primera experiencia olímpica. En el fútbol la selección está integrada, además de los mundialmente conocidos Luis Suárez, Edinson Cavani y Ejidio Arevalo Ríos, por los arqueros Martín Campaña y Leandro Gelpi. Los defensas Ramón Arias, Sebastián Coates, Alexis Rolín, Emiliano Albín, Diego Polente y Matías Aguirre Garay. Los volantes Maximiliano Calzada, Diego Rodríguez, Gastón Ramírez y Nicolás Lodeiro. Y los delanteros Abel Hernández y Tabárez Viudés. También va a estar Jonathan Urreta Vizcaya. Como reservas viajaron Alejandro Silva, Marcelo Silva, Federico Pintos y Martín Rodríguez.